Música Le comentaba a usted que la conformación de la Guardia Nacional es tripartita, van elementos del ejército, van elementos de la marina y también elementos de la policía federal, pero aquí es donde se ha encontrado el obstáculo, los elementos de la policía federal no quieren acudir al llamado, no están de acuerdo y al parecer no están de acuerdo porque no les queda claro cuál va a ser su nuevo modelo de contrato, y es precisamente Elisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, que han encontrado algunos aspectos que no les coinciden o que no cuadran, por decirlo coloquialmente, para que pueda ser trasladada la policía federal a la Guardia Nacional, porque a los mismos elementos no les queda claro cuál va a ser su función y cómo van a estar ahora contratados. Elisa Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Al contrario, nosotros, es un placer poder escucharte y que nos digas, a ver, este tema de la Guardia Nacional y la policía federal, tú declaraste en algún momento dado que no está claro este proceso de transición de la Guardia Nacional, nos puedes explicar, si le tuviéramos que decir a estudiantes de primaria, por ejemplo, en cuatro, en tres renglones, ¿qué es lo que está dificultando este proceso de transición? Pues muy sencillo, fíjate que lo triste es que cuando se hicieron tanto las leyes de Guardia Nacional como su reforma constitucional, es decir, cuando crearon la Guardia Nacional, pues nuestros legisladores y nuestros tomadores de decisión tuvieron mucho cuidado de crear toda la certeza y los mecanismos claritos en blanco y negro para transitar a las policías militares de las instituciones de armadas de origen, es decir, del Ejército y de la Marina, a la Guardia Nacional, porque tenían un conflicto que sí habían previsto y era que los militares siempre han tenido un régimen de seguridad social y de prestaciones digamos superior a la media de cualquier funcionario público en el país y entonces previendo que venía ese conflicto se dedicaron a poner muy clarito en blanco y negro cómo los militares iban a transitar de sus instituciones armadas a la Guardia Nacional y les dieron, digamos, toda la certeza de que no perderían ni su rango, ni su antigüedad, ni sus salarios ni mucho menos sus prestaciones como seguros médicos, escuelas, becas, etc. El problema es que nadie previó que lo mismo podía suceder con la Policía Federal que hay que decirlo si es una institución de élite que tiene rangos particulares, que tiene, digamos, toda una estructura de seguridad social un poco superior a las policías locales y entonces, como nadie lo escribió, lo que hoy no queda claro es si a esos policías se les va a respetar su antigüedad, si se les va a respetar su rango, si se les van a respetar sus salarios. Al contrario, las ofertas que les están haciendo a los policías pierden los bonos que tenían anuales de desempeño, están perdiendo, pues, entre dos mil y seis mil pesos en sus salarios mensuales netos, no les queda claro si los van a integrar a batallones militares en condiciones de subordinación y tampoco está claro que les vayan a respetar sus antigüedades para efectos, por ejemplo, de sus jubilaciones. Pues, como nadie lo escribió en este momento, lo que la Policía Federal está pidiendo es ¿Dónde está toda esta certeza? Porque si uno lee la ley secundaria de Guardia Nacional y luego lee su reglamento, lo que se da cuenta, por ejemplo, es que nadie escribió ¿Qué pasaría con la policía de investigación? ¿Qué pasaría con la división científica? ¿Con la división cibernética? ¿Con la unidad especializada antisecuestro? Que sí estaban en el organigrama y en la ley de Policía Federal y que ya no aparecen en la ley de Guardia Nacional en donde únicamente aparecen especializaciones funcionales, por ejemplo, para el tema de resguardo de carreteras o para el tema de combate antidrogas. Entonces, frente al no sabemos que hay ahí y las ofertas que les pusieron en papel, que eran menores a sus condiciones laborales actuales, es que la Policía Federal pide estas mesias de negociación y dice no me está conviniendo los términos en los cuales me vas a mandar a patrullar como parte de la Guardia Nacional y te pido me las clarifiques. Cosas muy interesantes, por ejemplo, como los días de descanso, que para la Policía Federal son importantísimos porque los pueden mandar a cualquier punto del territorio nacional y sus días de descanso por cada 21 días laborados es el único momento en el que pueden volver a sus casas a ver a su familia, por ejemplo. Entonces, perder eso significa la certeza, pues, incluso de poder poner un pie en casa. Queda muy claro, Lisa Sánchez, muy claro el problema de la Policía Federal. Es un problema nuevamente de comunicación, bueno, un problema de fondo, porque estructuralmente no se pensó, como lo dices, cuando los legisladores redactan la ley de la Guardia Nacional con sus leyes reglamentarias, sus cuatro leyes reglamentarias. Nunca pensaron qué iba a suceder con la Policía Federal y aquí está el problema. Ahora, hay otro tema, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. El presidente de la República ya está hablando mal de los elementos. El día de ayer, en una reunión que tuvo, dice, rebelión de policías federales, demostró que no estaban a la altura. La pregunta que te hago, Lisa Sánchez, y no sé si tú tengas los elementos para decirlo, estas personas que están integradas el día de hoy a la Policía Federal, en realidad son cuerpos de élite, son policías preparados, capacitados, para poder transitar ahora a la Guardia Nacional, o como señalan algunos, es gente corrupta, es gente que ha violado los derechos humanos, desde luego sin generalizar, porque no podemos decir que todos son corruptos o que todos son unas blancas palomas, pero en términos generales, si tú hicieras una evaluación, ¿estos elementos sí deben de transitar hacia la Guardia Nacional? Fíjate que yo te lo pondría al revés, yo te diría que los elementos de la Policía Federal están muchísimo mejor capacitados para hacer las tareas de la Guardia Nacional de lo que están los soldados y marinos que la van a integrar, porque ellos sí han estado aculturados y ellos sí han estado entrenados en tareas de policía, que implican tácticas completamente diferentes a las de los militares, que implican labores de inteligencia distintas a las de los militares, y los soldados no necesariamente, justo por eso, fíjate que paradójico, era la Policía Federal la que estaba haciendo la capacitación a los elementos del Ejército para que se pudieran integrar a la Guardia Nacional. Es muy desafortunado que el presidente haya hablado de sublevación, es muy desafortunado que haya hablado de rebelión, es más desafortunado todavía que se dedique a estigmatizar al único cuerpo policial federal que se creó y que durante muchísimos años sí requirió un esfuerzo de profesionalización serio, donde hay, insisto, por ejemplo, la Unidad Especializada en Secuestro, un gran, gran aprendizaje que hoy en día no queda claro si se va a rescatar o se va a perder, en esta pulsión que tenemos y vemos en el presidente Andrés Manuel Obrador de debilitar las instituciones que se han construido en las últimas décadas. Eso no anula la posibilidad, y yo sé que la audiencia está muy interesada en eso, de que se revisen claramente los casos de corrupción. Sin embargo, nosotros lo hemos dicho en todos los foros, una cosa es señalar con el dedo la existencia de corrupción y otra cosa es denunciarla, investigarla y sancionarla. Si tenían conocimiento de casos de corrupción, sobre todo de los altos mandos de la Policía Federal, tendrían que haber utilizado a la Procuraduría General de la República para investigarlos y para sancionarlos. No tenían que haber venido a dilapidar este esfuerzo de creación de la Policía Federal, ni mucho menos dejar que la Guardia Nacional se la tragara sin ningún tipo de previsión de dónde íbamos a acomodar esas especializaciones que sí ya se habían logrado y que habían dado buenos resultados. Recordemos, por ejemplo, que en el sexenio anterior el único delito que sí venía a la baja de manera sostenida era el secuestro, y hoy pues no queda claro si vamos a rescatar ese esfuerzo o no. Entonces, desde tu punto de vista, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, debemos de aprovechar toda la estructura, la experiencia, el desarrollo de habilidades de la Policía Federal para la incorporación a la Guardia Nacional. Ahora te pregunto, ¿ustedes ven en la Guardia Nacional la verdadera herramienta que pueda ayudar a México a combatir diferentes flagelos como el secuestro, como el homicidio doloso? Y no toco el huachicoleo porque es un tema de carácter político. Los verdaderos problemas que le aquejan a México, la delincuencia. ¿Encuentras en la Guardia Nacional esa palanca de cambio para bajar los índices? Pues mira, como la Guardia Nacional como quedó en la reforma constitucional, es decir, si esta hubiese sido de verdad una fuerza civil con capacidad intermedia de algunas tácticas militares para ciertos delitos, podía haber sido. Como está hoy construyéndose en los hechos, la realidad es que no. ¿Por qué? Primero, porque no está haciendo en los hechos nada diferente a lo que ya traíamos desde el sexenio anterior. Estábamos hablando de alrededor de 60 mil efectivos provenientes en su gran mayoría de ejército y marina que ya estaban desplegados en el territorio nacional y que hoy en día, por lo menos para el arranque de la Guardia, ese número no es distinto. Y es más, muchos analistas están calculando que incluso será menor porque los temas precisamente de adscripción a un nuevo cuerpo con el conflicto laboral subyacente harán que muchos de ellos no quieran transitar necesariamente a esa Guardia Nacional. Y lo vimos, con 60 mil efectivos militares desplegados en el territorio nacional, de todos modos, no se le estaba pudiendo dar la vuelta al fenómeno de inseguridad y menos al de violencia. Segunda cosa que nos preocupa muchísimo, a la Guardia se le dio posibilidad de tener un mandato prácticamente infinito. ¿Pueden intervenir en los tres niveles de gobierno? ¿Pueden pedir incluso la persecución de sanciones administrativas que no nos parece para nada el mejor uso de los recursos federales? ¿Cuándo en realidad lo que tendrían que estar haciendo iba a ser una fuerza digamos de apoyo a las fuerzas locales y estatales? Cosa que apenas apareció en la discusión pública el día de ayer. Tú sabes que el día de ayer se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública y por primera vez se puso sobre la mesa un plan de desarrollo policial que tiene que ver con cómo vamos a construir esas capacidades que hace más de una década abandonamos justamente porque se creyó que con una fuerza federal todopoderosa lo que se podía era sustituir la capacidad en los municipios y en los estados cosa que claramente los hechos han demostrado que no se puede. Entonces mi respuesta es para que la Guardia Nacional funcione necesita policías municipales y estatales fuertes profesionalizadas suficientes con el equipamiento necesario para que entonces sí entre lo local y lo federal se pueda dar un esfuerzo no solo coordinado sino suficiente que cubran las dos funciones de una policía el tema de territorialidad el tema de proximidad y el tema de inteligencia. Sí, es un tema muy complejo y lo dices bien Lisa Sánchez el problema viene de abajo arriba y luego va de arriba abajo es decir mientras que nuestras pequeñas policías porque lo digo en cuanto no a capacidad o calidad en cuanto a número de los de más de dos mil cuatrocientos municipios que tenemos en el país si no están fortalecidas no va a haber Guardia Nacional o Cuerpo de Seguridad como le queramos llamar federal que pueda cubrir esos dos mil cuatrocientos municipios tenemos que empezar a trabajar como luego dicen desde lo local para luego irlo escalando un trabajo que se antoja titánico y no quisiera utilizar la palabra de imposible porque no quiero ser pesimista pero es ir como este libro de Albert Camus de Sisypho subiendo la la roca a la montaña y que mal llegamos arriba y se nos rueda nuevamente hacia abajo un trabajo que lo veo difícil pero que afortunadamente existen instancias institutos asociaciones como la tuya que hacen el trabajo puntual de los señalamientos para que las autoridades le ponen ustedes luz a lo que está oscuro para que estas autoridades puedan tomar las mejores decisiones el problema de la inseguridad en México sigue siendo grave Lisa Sánchez sin duda si sin duda alguna yo invitaría a la audiencia a que nos a que hiciéramos un paso para atrás y pensáramos realmente cuál es el tipo de país que queremos tener en ningún país en donde se haya creado una fuerza intermedia como la guarda civil o como los carabineros o como la gendarmería francesa en ninguno de estos países se ha abandonado la construcción de policías con esas características que te decía suficientes bien equipadas con un desarrollo policial de carrera con prestaciones etcétera entonces tenemos que entrarle a esa discusión no nos sumemos de manera fortuita al descrédito de las personas que también han dado su vida su tiempo y su trabajo por ir rescatando de alguna manera la seguridad en el país y bueno nosotros seguiremos participando en la discusión señalando las áreas de preocupación no en un afán destructivo sino en un afán de que se corrija el rumbo para que no perdamos como bien decías otros seis años en subir la piedrita y que regresemos nuevamente el próximo sexenio a decir otra vez fue la oportunidad perdida y otra vez estamos peor que nunca así es que no se nos escape esta oportunidad Liza Sánchez directora de general de México unido contra la delincuencia quiero darte las gracias porque nos tomaste la llamada y te quiero hacer una invitación y si me lo quieres tomar así un compromiso público para que próximamente hagamos un balance de cómo vamos en el tema de la inseguridad un tema que no es lo que más vende lamentablemente en estos momentos en los medios de comunicación que no debiera de ser así pero que lamentablemente es lo que está dando la nota todos los días estarías de acuerdo en que hiciéramos próximamente un corte de caja de cuando se tomó este gobierno a cuando hagamos el programa del tema de la inseguridad con muchísimo gusto desde México unido contra la delincuencia estamos haciendo un seguimiento puntual y estamos además intentando atemperar un poquito esa discusión tú bien decías que esto es lo que más venden los medios de comunicación pero para nosotros lo más importante es que la audiencia tenga un entendimiento claro de lo que está pasando sin amarillismos innecesarios que después pues lo que desatan es una serie de decisiones de muy corto plazo por lo general muy punitivas que tampoco funcionan así es Lisa Sánchez muchas gracias un abrazo hasta la Ciudad de México hasta luego muchísimas gracias y buen día a toda la audiencia de la audiencia de la audiencia